Siempre he manifestado yo, cada quien tiene que identificarse con lo que es. ¡Y este es amor fino! Por parte del padre, yo soy 33.3% manaba. Tuve la suerte de que mi padre me obsequió la guitarra, la primera guitarra. Expresarte, todo el arte del Ecuador. Lo que yo quiero implantar es la creación nueva. Sábados, 9 de la mañana. ¡Gracias!